Se llegará a fondo en la persecución de los culpables de desfalcar el fondo del Instituto de Pensiones de Jalisco a través de contratos anómalos con empresas de insumos médicos. Así lo advirtió el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, quien adelantó que los primeros pasos ya se dieron con la vinculación a proceso de varios exfuncionarios. Sí hemos tenido durante los últimos años gobiernos que han saqueado el fondo de pensiones de los trabajadores al servicio del estado. Yo me comprometí con ustedes a que vamos a rescatar pensiones, a que no vamos a permitir que quiebre ese instituto. Quiero decirles que las primeras denuncias que se presentaron, y tengo que reconocer al sistema estatal anticorrupción y en especial a su fiscal, han dado los primeros resultados y hoy están vinculados a proceso exfuncionarios de pensiones del estado y empresas que estuvieron detrás del terrible flaude que se hizo contra la salud de los trabajadores al servicio del estado. Enrique Alfaro añadió que este proceso de revisión de actos de corrupción y desvíos en el Instituto de Pensiones camina en el mismo sentido de la reestructuración de este instituto, con el que ya se logró el acuerdo de establecer una unidad interna de transparencia y rendición de cuentas en la que todos los trabajadores afiliados puedan consultar las decisiones que se tomen y opinar con voz y voto para tener consensos claros y manejos impecables para a la postre conseguir un fondo más estable y que dé garantía a todos los trabajadores que el dinero de su tiempo laboral seguirá intacto para sus retiros. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Celia Niño.